Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila. Les menciono lo del agua saludable para la laguna, es algo que me importa mucho. También el que se pueda, aun cuando es un asunto complejo, darle una salida al problema de altos hornos de México. Y me va a seguir ayudando Ricardo en Coahuila para mantener la paz, la tranquilidad. Se manejó mucho por la politiquería de que iba a desaparecer el mando especial de la laguna. Aprovecho para decir que no es cierto. Esto me lo plantearon en una reunión que tuve hace como una semana con empresarios aquí en la Ciudad de México, de repente se paró un empresario y me dijo, oiga, ¿y por qué van a quitar el mando especial de la laguna? Digo, pues es la primera vez que lo estoy escuchando, pero es parte de la politiquería para echarle la culpa al gobierno federal. Entonces, él va a seguir ayudándonos en esto y con mucha responsabilidad.